Venir, charlemos, sentate un poco ¿No ves? La humanidad se vive encima Ya no vemos el mar loco, buscar ellos por las asesinas Se los llevaron, los secuestraron Y nadie paga su rescate Venir, que afuera está tu río De tanta gente sin miedo De tanto ser sin corazón Si la voz me duele a morir La lluvia, la luz y la luz Si te dan ganas de llorar, a fuerza de luz O cualquier cosa Decir qué hacemos vos y yo Ay, qué cosa Vos y yo, sobre este mundo No vamos a dar amor Venir, chaleos, sentarte un poco No ves que sos mi semejante A ver, probemos el hermano loco Salva el alma cuando antes Es un asombro en el hombro Y es un milagro, la ternura Venir, que fue el volvión De tanta gente sin miedo De tanto ser sin corazón Si la voz te duele como mi De la lluvia, el jardín, la cruz Si te dan ganas de llorar Fuerzas, madre mía De la lluvia, el jardín, la cruz De la lluvia, el jardín, la cruz Si te dan ganas de llorar De la lluvia, el jardín, la cruz 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 De la lluvia, el jardín, la cruz